gloria a dios gloria a dios dios e comunitana negati diota ingatti katiana scapia nona nino carasca dios e lucia nini dios e ingatti no gawin angkatin chikwe ingatti sanquam evangile sanquam capítulo 1 verso 12 se va a pasar por la vida. Que se vea la vida, que se vea la vida de las vías. Se vea la vida, que se vea la vida de las vías, que se vea la vida de las vías. En el momento en que la gente se ha convertido en la vida de la vida, en el momento en que la gente se ha convertido en la vida de la vida, en la vida de la vida. La palabra de Dios es la suerte de Israel, y la palabra de Israel. Esta es la palabra de Israel. Esta es la ley. Esta es la ley de Israel. Esta es la ley, que diga la ley de Israel. En las palabras de Israel, y en este momento, el día de reposo es el día de reposo. no diga de honey honey in gato una no you try a negati al him negati culto han hasta culo en him hasta ahora si han came ngati shikoni gatti sinan chukin gatil suja diami chanala chak di amtia di ani chute mnika tín cadere en un anti amtia de hany pero nunca disculpé no espértic las vidas de los cálculos ya que los cálculos del tocde los cálculos de aquí las líneas cálculos y el lema es que los cálculos tienen que ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.